Yo no tengo a nadie que empatear Necesito a veces insultar Por todo lo malo que siento dentro Ya no puedo tener tanto mal final No soy material para que a mí La mala suerte me persiga siempre Solo quiero un pedacito de mundo pa' mí Donde pueda ser, donde pueda vivir y reír Sin fingir, seguir mi destino sin sufrir Haciendo todo lo que se me pueda ocurrir Yo no tengo nada y nunca he podido ser Alguien atrevido y sé que justo ahí Está lo divertido para que yo me pueda consolar Yo no tengo a nadie que empatear Necesito a veces insultar Por todo lo malo que siento dentro Ya no puedo tener tanto mal final No soy material para que a mí La mala suerte me persiga siempre Solo quiero un pedacito de tiempo pa' mí Para malgastar de una manera feliz Sin reprimir mi sentir Gozar día a día el porvenir Dejando todo al lado y mi tristeza despedir Me importa una chinga de esta vida de cagada Voluble y arreglada No me impresiona nada Al ponerse desgraciada Pues creo que ya la empiezo a dominar ¿Qué más has? Tengo mala estrella Más vale que me empiezo a portar muy, muy mal A ver si así de menos me atropellan Ella ni me ahorrará insistirme criminal No es que me importa tanto que mi vida no sea bella Además de dejar muchas huellas Pero espero que sea provisional Solo quiero un pedacito de tiempo pa' mí Me importa una chinga de esta vida de cagada Voluble y arreglada No me impresiona nada Al ponerse desgraciada Pues creo que ya la empiezo a dominar Chale Chale